Un cordial saludo para todos comunidad agropecuaria, hoy quiero compartir con ustedes nuestra experiencia con Juan Camilo Piedraíta, creador, fundador y gerente de la empresa Alambre. En esta oportunidad este joven emprendedor nos permitió acompañarlo en una jornada de trabajo en el departamento del Atlántico. Antes de iniciar un proyecto ganadero es muy importante tomar decisiones, planificar de qué manera se van a establecer los potreros, las cercas, dónde se van a establecer los reservorios de agua, dónde se van a ubicar los corrales, cómo se van a ubicar los callejones para el tránsito de los animales y de qué manera va a estar conectada la finca para poder desarrollar la inversión y la empresa de manera efectiva. Evitar malas decisiones para evitar cualquier pérdida del recurso invertido. Alambre es una empresa que permite al ganadero tener las herramientas de análisis y decisión para su inversión. Vamos a dejarlos con Juan Camilo para que él nos cuente un poco más de su empresa. Espero que el material que comparto hoy con ustedes sea de mucha utilidad y nos permite entender lo que es hoy hacer ganadería de precisión. Un saludo cordial, mi nombre es Juan Camilo Piedraíta, yo soy ingeniero agropecuario, soy el fundador de la empresa Alambre, una empresa que se dedica a todo el tema de planificación y diseño de fincas ganaderas. Manejamos todas las herramientas tecnológicas que nos inviten o nos ayuden a un modelo de ganadería de precisión. En este día nos encontramos en el municipio de Manatí, Atlántico. Estábamos visitando un proyecto, La Ceivita. Esto es un proyecto de una finca que estaba en regeneración. Vamos a realizar un proyecto de diseño de pastoreo rotacional visionándolo a una lechería especializada, también con algo de levante y realizar todo el proceso de tratamiento de inocuidad de la leche para vender leche fría. Esta es una zona, una vereda con vocación productora de leche caliente bajo el sistema productivo de doble propósito. Se produce mucha leche para los queseros. Entonces, esta es una finca que se visiona, se proyecta para manejar una lechería especializada. El día de hoy estamos realizando el diagnóstico, la visita de reconocimiento del terreno para conocer las particularidades de esta finca, que cada una es un mundo independiente. Y también, a su vez, estamos realizando un trabajo de fotogrametría, de medición con dron. En el transcurso de la mañana, lo que hemos realizado es unos reconocimientos de unos puntos muy particulares, porque esta finca cuenta con un bajo por todo un lindero, un bajo extenso, y otro lindero cuenta con una zona en loma. Entonces, es una finca larga, angosta pero larga, con esas dos particularidades. Lo que hemos realizado es visitas en puntos estratégicos para conocer todas esas actitudes o esos accidentes geográficos para poder proyectar un diseño de pastoreo rotacional acorde a las actitudes de este terreno. Dentro de los proyectos ganaderos, es muy importante también tener herramientas que te ayuden a diagnosticar cuál es la mejor pastura para tu tierra. Aparte de eso, también es muy importante definir cuál es tu biotipo racial, cuál es la genética que tú puedes traer a las condiciones particulares de tu tierra, de tu finca. Pero es mucho más importante también contar con un aliado o con las herramientas que te ayuden a saber cómo vas a distribuir tus cercas, cómo vas a distribuir tus aguas, dónde vas a ubicar tus reservorios, cómo vas a distribuir tus callejones, tus caminos de movilización de los ganados, dónde es muy ideal tener un corral y cómo vas a repartir todas esas aguas para tus potreros. Por eso los invitamos a que con alambre nosotros podemos acompañarlos en ese proceso, de que cuenten con un aliado que los pueda orientar en todo ese trabajo de planificación y diseño. Gracias. Gracias.